José, muchísimas gracias por recibirnos. En el micro de salud de hoy vamos a hablar de embarazos de alto riesgo. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes, bienvenidos. Sí, embarazos de alto riesgo se ve muy frecuente en el consultorio. Principalmente se ve la hipertensión arterial gestacional, la diabetes gestacional y el tema de partos prematuros. Son básicamente las tres temáticas que más frecuente se ven. Por el lado de la hipertensión arterial se ha incrementado debido a varias razones. Por un lado la parte alimenticia, es decir, el exceso de consumo de sodio, principalmente las sales, más sumado al estilo de vida. Tanto la mujer sigue trabajando, no puede dejar de trabajar, los lucros cesantes y eso incrementa la cantidad de pacientes que tienen hipertensión arterial. Por un lado también se ve incrementado por los tratamientos de fertilidad como por ejemplo la fertilización in vitro y también se ve incrementado por el aumento en la edad de la paciente, ya que la mujer hoy en día tiene los 40, 40 y pico de años, tiene embarazos y eso incrementa las patologías de alto riesgo. Por un lado la medicina lo que busca es prevenir más que curar, siempre hablamos del mismo tema y tiene importancia entonces la parte saludable, es decir, la nutrición adecuada, ir al nutricionista y hacer ejercicios saludables y periódicos y por otro lado los controles médicos, ya que con eso tenemos medicamentos y otras formas para cuidar la paciente y que no desarrolle un embarazo de alto riesgo, ya que esto va a verse que el bebé nazca antes de tiempo, que sea prematuro o que quede con secuelas que van a perdurar durante el resto de su vida, a veces lamentablemente, pero es la importancia del cuidado, del control prenatal básicamente. Cuando el embarazo es de alto riesgo porque la mujer sufre hipertensión arterial, ¿qué recursos hay a través de la medicina, qué tratamientos o de qué manera se puede revertir esa situación? Bueno, por un lado podemos poner en marcha en forma precoz, es decir temprana, en la prevención y a través de una ecografía que se hace la semana 11-14, podemos establecer la llegada de irrigación al útero, medimos la resistencia a las arterias uterinas y en aquella paciente que va a desarrollar presión a causa del embarazo, podemos prevenir dando por ejemplo aspirinas durante todo el embarazo y eso va a mejorar tanto el que no nazca prematuro y que crezca bien el bebé y que no tenga menos posibilidad de problemas en el embarazo, por ejemplo. Por otro lado el tema de la diabetes, la diabetes tenemos mayor control hoy, así que la paciente puede medirse, la podemos medir, controlar más frecuentemente y esto tratar de prevenir desarrollos anormales del bebé. ¿Hay síntomas de alerta como para darse cuenta que están atravesando cualquiera de estas dos situaciones? Sí, hay algunos síntomas de alerta, bueno principalmente la medición de la presión arterial es la más exacta digamos, pero también puede haber signos que no son tan directos o indirectos, que a veces puede ser un edema, una retención de líquido, las piernas, la fascia botagada que vendría a ser cuando se hincha la cara de la paciente, son indicios que puede empezar a tener alguna hipertensión. Pero como la hipertensión es muy traicionera, a veces no da ningún síntoma, hay que medirse rutinariamente en cada control básicamente el tema de la presión arterial. ¿Cuáles son los riesgos del no control de estas dos situaciones? Sí, hay el extremo de esa hipertensión arterial, hay partes que son de mucho riesgo, básicamente cuando hay una preeclampsia, una eclampsia. La preeclampsia básicamente es la hipertensión arterial más pérdida de proteínas por la orina, que eso no da ningún síntoma, solamente puede dar un poco de edema básicamente. Y recordemos que un estadio más avanzado, más crítico es la eclampsia, es la suma de hipertensión arterial más proteína urea más convulsiones. Una paciente que empieza a convulsionar y esa paciente es un riesgo, es una crisis donde hay que tratarla en forma urgente y la paciente a veces requiere de cuidado intensivo, es decir, una terapia intensiva para el control. Y hay que sacar el bebé en ciertos casos para evitar la muerte fetal. En algún momento lo hemos abordado en algún micro en especial que estaba dirigido al embarazo gemelar. Siempre seguimos considerando ese tipo de embarazo como un embarazo de riesgo, ¿no? Sí, los embarazos múltiples son embarazos de alto riesgo. Tenemos que hacer una consulta muy frecuente. Generalmente cada 15 días se aconseja y a lo último en forma semanal. Los riesgos son básicamente que nazca antes de tiempo. El 50% van a ser prematuramente. Por otro lado, tiene un incremento de la hipertensión arterial y también tiene un crecimiento fetal restringido habitualmente a alguno de los fetos o los dos, en el caso de ser mellizos. Y eso va a repercutir en que tengamos que tenerlo más controlado, más cuidados. Y a veces también va asociado con el tema de la trombofilia. Y eso tenemos que hacer el diagnóstico previamente ante el embarazo. Por eso es importante las consultas previas al embarazo para ver a quién hay que solicitarle el estudio y quién no. Si la paciente se embaraza, ya no podemos hacerle dentro del embarazo, ya que nos puede dar falsamente positivo o falsamente negativo y no llegaríamos a un diagnóstico preciso. José, te agradecemos. Siempre es un placer visitarte. Resta ahora que las mujeres, las familias, se acerquen de modo personal, justamente de manera preventiva, para hacer los chequeos correspondientes y afrontar un embarazo lo más tranquilos posible. Sí, serán bienvenidos. Mi centro de atención es en calle Mitre, 1268 de Crespo, Entre Ríos. Y los teléfonos son 343-495-2874 y por WhatsApp 343-4618-318. Serán bienvenidos. Muchas gracias.